¿Qué herramientas o librerías o bibliotecas que no hayamos comentado ya en plano? Expreso entiendo que lo usas, JUnit básico pues también, ¿no? Pero ¿qué otras librerías utilizas en tu día a día para testing que veas que te ayudan? Que el testing es un universo aparte, pero una de las cosas que no es, es decir, ya muchísimos años utilizándose y aparte aquí una historia y es que esto es como los de Screenshot Test, que puedes hacerlo sin desacoplar nada ni nada. Una herramienta o framework, no sé cómo llamarlo, una técnica, una estrategia de testing, muy, muy, muy potente, son los smoke tests o test monkey test, robot tests, no, robot test, no, robot test, porque si no igual estaría con el tema del patrón del robot, no, exactamente, creo que se le llaman robot test y es que son unos test que es una vuelta de torca más. ¿Y por qué? Porque con ese tipo de test hacemos lo que también entrarían en, digamos, con, en teoría de conjuntos, una intersección con los test de estos de esfuerzo, con ese, no sé si se llama de esfuerzo, que se somete a algo de esfuerzo como cuando... De estrés, ¿no? De estrés, muy bien, gracias. De, en electrónica, pues se pone algo en un horno para que simular que han pasado muchos años y todo esto, pues lo que hacemos es, básicamente, tenemos una máquina, en este caso es un remodelador de Android, se podría correr un dispositivo físico, pero lo normal es que lo ponemos y lo que hace es apretar botones al horno. Y eso va a hacer que, en algunas ocasiones, pase por sitios que sería complicado que algún tal, pero va a pasar por sitios o va a hacer, va a ocurrir escenarios en los que aparece un crash. Y esto es una pasada, porque esto lo podemos incluir en, como una etapa de nuestros, de nuestros desarrollos. Aquí, por ejemplo, pues ya, así como os decía que todos los test tenían que correr en cada mes request o en cada pull request, aquí podríamos que, cada día, pues, que vayan pasando estos test en automático, entonces van apretando ahí botones y, vamos, y de ahí detectas crashes que, mágicamente, que no es mágicamente, consigue que la semana que viene o cuando vaya a salir la aplicación a producción, que no haga un crash, porque ha habido, a lo mejor, una actualización de una biblioteca que resulta que la has metido directamente con Renovate, que es un plugin para actualizar bibliotecas y tal, y que resulta que no se ha aprobado porque ha sido automático, pero al poner eso, resulta que crashea y gracias a esos test consigues que eso funcione. Y, así como un tip bastante actual es que con Firebase Distribution acaban de sacar hace bien poquito una funcionalidad que ahora mismo, cuando, a día de hoy, está en beta, que es para correr este tipo de test, de robot test, en nuestras releases que hacemos con Firebase App Distribution, que, para el que no lo sepas, para hacer, para probar betas de manera manual de nuestra app. Así que, vamos, lo conseguimos como algo adicional que puede ser muy interesante. De hecho, es algo que no mucha gente sabe, pero esa funcionalidad existe dentro del SDK de Android directamente, se llama Monkey o algo así, que lo ejecuta, yo creo que era ejecutándolo con el ADB o algo así, ya no recuerdo exactamente, pero hace mucho que no lo uso, y es eso lo que tú dices, es como un mono que estuviera tocando la pantalla. Y te puede llevar por caminos muy inesperados, muy curioso. Y, así, librerías, ya comentabas antes, Smokecape, ¿utilizas alguna otra en tu día a día que te sea de ayuda para cosas concretas o para que los test tengan otra estructura un poco diferente? Estoy pensando, yo no sé, estilo Cote, esto, alguna de estas. Bueno, pues ya lo has dicho tú. Sí, básicamente, yo en el día a día utilizo cuatro bibliotecas de testing, porque en el día a día, sobre todo lo que hago son test unitarios, todos los días hago test unitarios, raro sea el día que no, y utilizo tres bibliotecas y en este orden que sería JUnit, porque pone JUnit, te lo utilizas de base ya, claro, de base todo, después sería ModKey, después sería Cluent y después sería Cotest, o Cotest, supongo que será pronunciado, lo que pasa es que esto es como el Wi-Fi, ¿no? Y para qué sirve cada una, pues JUnit es como lo que, con JUnit lo podríamos hacer todo, bueno, todo, o gran parte de las cosas, pero estos son como herramientas que nos facilitan la vida y nos hacen más legible todo. Con ModKey, pues lo típico sería para moquear nuestros mocks, decir, oye, pues quiero que que este mock, este actor de doblaje, este doble, ¿no?, devuelva esto y después le comprobemos con un Verify de que se ha hecho esa llamada, nos podemos quedar funciones de extensión después adicionales para decir si se ha llamado una vez, si se ha llamado dos, o lo que sea. Después Cluent me parece fantástica porque hace mucho más legibles. Hay una cosa que no he entendido nunca y es por qué el Spectre va al revés en los tests con JUnit, que después va adelante el primero y el otro, se me hace muy, nunca lo, y supongo que cuando hicieron Cluent pensarían, ya está bien, vamos a hacer esto más. Y entonces básicamente dices, esto debería ser esto. Entonces una cosa que he utilizado muchísimo es should be o should be equals o equal to, tal, que equals sería en JUnit. Y entonces eso, pues es como que lo ves todo y además con este line, ¿no?, que queda todo, o sea que se lee como si fuera inglés natural, efectivamente, súper, súper guay. Y Cotest que, vamos, yo ahí eso me parece sensacional. Hay que ir con cuidado porque hay veces que me emociono aquí y cuando eso digo que me vengo muy arriba y es para probar, mira, ya le diré uno más que se me ha olvidado que suelo utilizar porque está relacionado con este, que es para probar, por ejemplo, pues tablas de verdad. Entonces que tenemos diferentes parámetros y queremos comprobar, por ejemplo, que en un mismo test que compruebe diferentes valores de algunos parámetros o propiedades que tengamos ahí. Y lo que es, bueno, no sé, creo que no es una herramienta en sí, está dentro. Ahora mismo no te lo sabría decir, pero son los test parametrizados, que eso, vamos. Para que el que nos esté viendo o escuchando no se quede con simplemente, esto está muy bien, un caso práctico. ¿Para qué sigue un test parametrizado? Bueno, bueno, tenemos un mapper. Tenemos un mapper y con los test parametrizados lo que nos permite es al test por constructor, lo que hacemos es pasarle ciertas propiedades y a esas propiedades para, y tenemos solo un test. Entonces podemos coger y comprobar todos los casos posibles, por eso tenía relación con lo de la tabla de verdad, de co-test, para ese mapper. Entonces un mapper que solo tenga una función pública y un solo test, a lo mejor realmente cuando lo corras resulta que dices, han corrido 48 tests. Y dices, uy, pues si solo tengo uno. Claro, porque por cada parámetro, cada valor que se da a ese parámetro, a esa property, lo que hace es correr ese test y eso va súper guay.